¿Cuál fue el empeño de Iñigo de la Izola y de su familia? La ciudad es importantísimo tener estos eventos como son la propia Donosti Cup, los cuatro grandes para mí que son la Donosti Cup, que luego viene el Jazz Alli en julio, el Festival de Cine en septiembre y terminamos con la Viovia en noviembre. Entonces que una ciudad del tamaño de San Sebastián sea capaz de organizar cuatro eventos de este nivel me parece algo francamente fantástico y admirable. Son muchos recuerdos los que tengo aparte de una gran amistad con Iñigo de la Izola y además en las primeras ediciones también colaboré de alguna forma con ellos y bueno siempre tendré mucho cariño y mucho respeto. Y lo digo desde el punto de vista de que sé lo que es organizar eventos y el trabajo que lleva todo el año, aunque lo veamos en estos diez días que cuando se realiza, o los días que se realiza la Donosti Cup, el trabajo es bestial todo el año. Para mí la Donosti Cup es una demostración para Guipúzcoa y una oportunidad para Guipúzcoa, una demostración en términos de compromiso, una demostración en términos de capacidad organizativa y una demostración en términos de colaboración. Y una oportunidad para Guipúzcoa porque nos promociona en el entorno internacional como un destino basado en unos valores como son el compañerismo y el deporte que yo creo que son sin duda oportunidades para lo que nos viene. Otra cosa que me gusta mucho de la Donosti Cup es su aportación a la ciudad, no solo económica, toda esta historia, sino el encuentro. Nos hemos acostumbrado a ver grupos de muchísimos chavales y chavalas de todo el mundo, de todos los continentes, que se juntan para una fiesta del fútbol, para divertirse y creo que es siempre que una ciudad esté abierta al mundo y que se acostumbre a ver que hay gente de todas partes, de todos los colores y de todos tipos y que eso creo que ayuda a una sociedad. Ibil bide luzea Donosti Capek egin duena, ogeita mar urte hauetan, zeinek esango luke, bagarai aietan emakumaren futbola ere presente izango genuenik torneo internacional batean, ez da? Eskerrak eman gugan edo kontuan hartu zuten nahi emakumaren futbola presente izatea gatik, eta horrek erakutsi zigun ere, emengoa eta kanpokoa konparatzeko aukera izatea ez da? Hori haberasgarria iruitze zaigu eta horrela izateen ari da. Beraz futbolaren gatik apustu egintzuten, mil esker eta jarraitu lan honetan. Para el fútbol kipuzcoano la Donosti Capek es un complemento ideal, después de una larga temporada de competición habitual, el poder disfrutar de unos días recibiendo a equipos de todo el mundo es una actividad absolutamente necesaria y complementaria con toda la labor que hace la federación. Creo que se pueden distinguir tres aspectos fundamentales en estos 30 años y en su enorme influencia en la ciudad. Por una parte, Donosti Capek ha sido precursora y ha sido innovadora. Cuando empezó realmente había que crear una idea y Íñigo creió en ella y realmente salió adelante. Y salió adelante muy bien porque el segundo aspecto que quisiera destacar es la inteligencia y la ambición con que ha sido gestionada. Además de ello, finalmente y como lógicamente consecuencia de todo lo anterior, habría que felicitarle por su enorme arraigo en la ciudad y por su difusión internacional. Más allá del posicionamiento que a nivel nacional e internacional nos concieren eventos como la Donosti Capek de tan larga trayectoria, me gustaría mencionar los valores realmente que tiene implícita esta Donosti Capek. Valores relacionados con la juventud, con el deporte, la competitividad, también la competencia, pero una competencia sana. Tiene valores que inculcar a la gente joven, a la gente que viene a la ciudad con todos sus entrenadores. Y también una vertiente que me parece muy importante y destacable, que es toda aquella vertiente social de agrupar y de incorporar a la Donosti Capek a aquellos equipos que forman parte de sociedades en riesgo de exclusión por diferentes motivos, diferentes razones, guerras, por género. Creo que es un valor muy importante a tener en cuenta y a destacar dentro de la evolución que ha tenido tan magnífica esta Donosti Capek. Tengo que agradecer, pero muy en nombre de los refugiados, de todas vuestras ayudas que nos habéis hecho, que nos hacéis cada equis tiempo, porque todo lo que nos dais sirve para que sigan comiendo dignamente en las islas griegas los refugiados a los cuales Saporeac la dada de comer. No mucha gente conoce, o seguramente no todo el mundo conoce, la fundación de la Donosti Capek. La fundación de la Donosti Capek lo que hace es, a este gran evento que ellos organizan, invitan, traen equipos invitados de países con muy pocos recursos o donde hay niños que juegan a fútbol pero nunca podrían soñar ni con viajar ni jugar un campeonato como el que se juega aquí. Entonces, hace unos años, la Donosti Capek invitó a un grupo de fútbol femenino de Nepal. Yo conocía en Nepal a una persona que había hecho un proyecto de fútbol en unos pueblos muy remotos donde los niños tenían muy pocos recursos, donde los niños para ir al colegio solamente necesitan cuatro y cinco horas caminando todos los días y esta persona nepalí hizo un proyecto de fútbol con mujeres que todavía las niñas todavía están más excluidas en aquella parte del mundo, hizo un equipo de fútbol femenino. Ese equipo de fútbol empezó a jugar, lo hacía muy bien y bueno, pues hicieron pequeños campeonatos alrededor y mucho que llegaron a jugar algún campeonato en el mismo país. Pero aquello transcurrió más y llegó hasta los oídos de la Donosti Capek y no dudaron ellos en invitarles a ese equipo femenino aquí a Donosti a que vivieran que era la Donosti Capek. Y no solo eso, que unas niñas que nunca habían visto el mar, vosotros lo teníais que ver estas niñas cuando por primera vez se les llevó a la concha y a mí de verdad que me salen las lágrimas. Estas chavalas por primera vez habían visto el mar y ¿quién le había dado esta oportunidad? Pues ellos, la Donosti Capek de ver mundo, de ver que había otras cosas más allá de donde ellos vivían. Gracias. Gracias. Gracias.